Muy buenas tardes para todos, muchas gracias señor presidente de Francia por esta invitación. Uruguay es un país que tiene una fuerte institucionalidad democrática. Tiene tres poderes independientes, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, electos libres y soberanamente por el pueblo uruguayo, tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, los gobiernos de los distintos departamentos del país y los gobiernos municipales. A esa fuerte institucionalidad democrática se agregan leyes que las sostienen, por ejemplo, de transparencia. Todos los gobernantes en el Uruguay debemos hacer nuestra jura de las posiciones que tenemos cuando ingresamos al gobierno y cuando lo dejamos. Hay una ley que obliga a dar toda la información que los ciudadanos pidan y si alguien de gobierno no lo hace, el poder judicial que es independiente actúa obligando a hacerlo. Y en el año próximo Uruguay tendrá un gobierno electrónico 100% que nos ayudará a controlar dos patologías que tienen nuestras sociedades, como es la burocracia y la corrupción. Uruguay, a través de transparencia internacional, está colocado como uno de los países del mundo con menor nivel de corrupción. Y desde el punto de vista educativo, Uruguay es el primer país del mundo que ha dado una computadora gratuitamente con conexión a internet a cada uno de los niños y niñas de las escuelas públicas, así como a sus maestros, a los estudiantes de secundaria. Y actualmente estamos con un programa con una computadora para las personas mayores de edad gratuitamente con una serie de plataformas que les permiten conectarse, tener posibilidades educativas, etcétera. A todo esto, Uruguay es un país pequeño, 3 millones y medio de habitantes, un territorio relativamente pequeño, y el gobierno nacional ha adoptado el criterio de no hacer solo las reuniones del presidente y los ministros en la ciudad capital, sino recorrer permanentemente el país, todo este equipo, a efectos de dialogar con la población. En un día todos los ministros se reúnen con la sociedad civil, con sindicatos de trabajadores, con empresarios, con organizaciones religiosas, con organizaciones no gubernamentales, y al día siguiente el presidente, con los ministros, en una asamblea como esta, sesiona y da el micrófono a los participantes para que al gobierno le planteen los temas que les preocupan, a veces nos aplauden, a veces no, pero es un gobierno netamente de cercanía. Las imágenes creo que van a mostrar mucho más que mis palabras. A nosotros nos llevó la invitación al ministerio. Y bueno, vengo con los vecinos acá. Aquí es un evento de los ministros que iban a recibir a todas las agremiaciones. Es una instancia muy importante. Y que iban a tratar caso por caso, para poder plantear realmente las necesidades de cada zona en particular. Notar la realidad de cada persona o de cada localidad, viéndola, percibiéndola por medio de la gente. Y poderle dar a conocer nuestras inquietudes y nuestros deseos, y qué es lo que esperamos de estas personas que fueron electas por un pueblo. Nosotros entendemos que los gobiernos tienen que estar al lado de la gente permanentemente. Tienen que ser gobiernos de cercanía. Tienen que dialogar con la población. Para conocer a fondo cuáles son las inquietudes, los problemas, las necesidades que tenemos en el país. Tienen que estar al lado de la gente.